El Consejo de Administración de la Cooperativa de Profesores y Empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, COEPRO-GUAS, visitó al doctor Iván Grullón Fernández, rector de la Academia, e informó que se encuentra gestionando ante el gobierno central para saldar la deuda que desde la gestión pasada la institución arrastra con esa entidad. Que nosotros estamos comprometidos por la estabilidad, el desarrollo y el progreso de esa cooperativa, una empresa que ha sido, que ha dejado enormes beneficios para la universidad y al mismo tiempo nos sentimos orgullosos de ser una cooperativa de mayor solvencia y de mayor prestigio del país. Así es que quiero como rector asegurar que bajo ninguna circunstancia en nuestra gestión habrá posibilidades de atentar en la estabilidad y el desarrollo de esa entidad hermana. Pero nosotros tenemos un compromiso en el curso de los meses que vienen, esa deuda de la universidad con la cooperativa quede saldada. Durante el encuentro, COEPRO-GUAS estuvo representada por Francisco Luciano, gerente general, Víctor Escalante, presidente del Consejo Administrativo, y Andrés Doñé, vicepresidente. Agradecieron al rector las diligencias que realiza para pagar la suma que la academia le adeuda. Y nosotros nos complace la comprensión que tienen las autoridades universitarias de lo que nos causa la situación de que no se nos entreguen los fondos a tiempo. Y aspiramos, junto con usted, señor rector, usted, señor oficial rector, que podamos superar este impasse y lograr un mayor crecimiento de la cooperativa para beneficio de la propia universidad. Porque a quien sirve la cooperativa es a los universitarios que conforman la propia garantía. En mi condición de presidente del Consejo Administrativo, agradecerle que nos haya recibido aquí en su despacho. Porque el objetivo de nosotros, como institución cooperativa, es que los socios de nuestra cooperativa reciban servicios de caridad, con eficiencia y a tiempo. Hace dos días para acá hay un rumor en todo el campo universitario. Entonces todas estas imágenes, estas informaciones, le van a volver a tranquilizar a los socios. Así que le agradecemos la oportunidad. Grullón Fernández estuvo acompañado del vicerrector administrativo maestro Edith Rudis Beltrán Crisóstomo.